...para poder dar a conocer varias de las actividades, que podrían ser como una especie de rendición de cuentas, pero es fundamental que podamos interactuar y en ese escenario vamos a determinar tres elementos que tienen que ver con fiscalización, con gestiones paralelas y lo que tiene que ver a la agenda legislativa. Miren, Pastacenses creo que es fundamental nuestra tarea y agradecerles por esa predisposición, más que por el apoyo, por la confianza y por la interacción, porque el aporte de ustedes para nuestro trabajo en la Asamblea Nacional es fundamental y la participación sin duda, por ello es que hemos tenido un trabajo importantísimo de relevancia allá en la Asamblea Nacional. Pero bueno, miren, en temas de fiscalización, yo voy a ser muy claro y puntual, de pronto hemos venido trabajando con una agenda legislativa, sí, hemos trabajado con cuatro proyectos que se han aprobado allá en el Pleno de la Asamblea Nacional y que están en su tratamiento, uno de ellos es la Ley Amazónica, otro es la Ley de Educación Superior, lo que tiene que ver con la reducción de tasas de interés y la que está relacionada con la reforma a la Ley Orgánica y la Función Legislativa. Pero ¿qué hacer ahora sí en fiscalización? Ha sido un tiempo necesario, prudente, para que nosotros también podamos empaparnos de cierta información, a pesar de que tenemos mucha información, y también pedirles que presenten sus denuncias con confianza, porque el manejo de la cosa pública con alta responsabilidad, obviamente es responsabilidad de todos nosotros cumplir con estos procesos. Mire, uno de los primeros procesos que están encaminados, tiene que ver con el ARCS, dirigido a la autoridad, al doctor Jaime Cepeda, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, no renovables, a hice sobre un posible incumplimiento de una decisión judicial emitida a la Secretaría de la Unidad Judicial Multicompetente, que es lo que está pasando en Saruma, y miren, el cual contiene la disposición de la autoridad jurisdiccional de la Corte Provincial del Oro, donde se ordena la prohibición de transferir o grabar concesiones específicas. ¿Por qué hago relación a esto? Miren ayer qué sucedió. Tres policías prácticamente están en estado muy delicado por lo que está sucediendo acá en nuestra vecina provincia de Napo, y que se vincula a Santa Clara, y que tiene que ver con la minería ilegal. Entonces, es un trámite fundamental al cumplimiento, obviamente, al Consejo de Educación Superior, a la doctora Catalina Vélez, por supuestas irregularidades suscitadas en el Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana, presentada por las ciudadanas Clara Inés Barba, María Fernanda Aguilar Espín y Alicia Maribel Mantilla. Esto fue una información relevante, se podría decir, incluso conmoción social, pero que no se ha tenido respuestas. Y ahí sí nosotros, se habla de las irregularidades de las autoridades, de requerimiento de dinero, que se habla también de información complementaria que ha sido denunciada a su debido momento, y que hasta la presente fecha no tienen respuesta. Entonces, hemos exigido, en este caso, a la presidenta del Consejo de Educación Superior, para que se nos remita todo el expediente, y en función de ello, nosotros ver qué viabilidad le damos al cumplimiento efectivo de lo que se ha denunciado. Acá tenemos dos temas importantes, en lo que tiene que ver al sistema de alcantarillados sanitario pluvial, en las plantas de tratamiento, asfalto, es decir, al informe especial. ¿Dirigido a quién? Al Contralor. Al Contralor Carlos Río Frío. ¿Qué se manifiesta ahí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Con fecha octubre, se ha hecho ya el informe del examen especial a las fases de los procesos para la contratación de estudios, diseños, construcción, fiscalización del mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, de la planta de tratamiento, de la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, de los subsistemas Río Pindogrande, Río Pindochico, Río Puyo y el cumplimiento del plan de manejo ambiental del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pastaza. Sabemos que hay un informe previo, estamos requiriendo esta información y sobre ella dar el seguimiento pertinente, porque es una obra que realmente no se ha concluido y hay muchas molestias por parte de los ciudadanos, de donde surgen las denuncias pertinentes. El otro documento que tiene que ver al informe aprobado, con fecha 15 de octubre del 2021, el examen especial a las fases de ejecución, recepción y liquidación del proceso de contratación, ¿para qué? Para la adquisición de bienes modulares prefabricados, lo que se llama Hospital Puyo, que realmente el contrato está contemplado así, como contratación para la adquisición de bienes modulares prefabricados. Ahí no se habla de paredes, ahí se habla de procesos prefabricados, pero lo complicado acá o lo delicado acá es que desde hace años atrás no se ha firmado el acta de entrega-recepción definitiva. Hay tanta información extraoficialmente que tenemos, pero para poder formalizar lo que nosotros hemos hecho es el requerimiento directo. ¿Qué es lo que pasa con el equipamiento integral? ¿Qué pasa con la puesta en funcionamiento del famoso Hospital Puyo? Y esto se lo requiere desde el año 2015 hasta el año 2021, hasta enero de 2021. Entiendo que hay novedades, entiendo que hay personas involucradas que se les quiere exigir a la firma de las actas entrega-recepción, pero que también sabemos que posiblemente se quieran nombrar comisiones especializadas o comisiones multidisciplinarias. Ni siquiera el personal elemental tenemos acá, yo no sé cómo lo van a hacer. Ahí la ministra es la que tiene la información de primera mano hasta donde tenemos conocimiento, pero lo que hemos hecho es ya el pedido de esta información. Asimismo, a la ministra de Salud, en lo que tiene que ver a la realidad propia de nuestra provincia en el ámbito de la salud, también adicionalmente, ¿qué es lo que está sucediendo con la copia de estudios completos que requiere para la construcción de centros de salud? Hay varias, en este caso, juntas parroquiales que han hecho pedidos. Y lo que molesta acá, obviamente, es que se les siga dilatando y dilatando y dilatando y obviamente no se tomen cuenta. Pero, obviamente, cuando hay pedido de información tienen que remitirse inmediatamente. Entonces, si no exigimos, vamos a seguir como estamos. Y a veces se han perdido recursos incluso por la falta de competencia. Es decir, que si piden estudios, si piden diseños arquitectónicos, si piden todo lo que tiene que ver con información técnica, pues que viabilicen. Y si es que presenta desde el lado acá, se indica que no es viable. En todo caso, ahí hemos pedido que los planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos que corresponden a la memoria técnica como tal, se viabilicen. Complementario, como había indicado, al tema real, del tema de medicinas, del tema de infraestructura, del tema de personal, lo que sucede con escenarios que también lo estamos requiriendo. Hay un tema adicional en lo que tiene que ver a la superintendenta de bancos, la magíster Ruth Arregui. Ahí, lo que se hizo dentro del proceso de venta del Banco del Pacífico, que supuestamente se encuentra, lo que se ha pedido es que se informe de manera oficial cuál es el mecanismo o modalidad y el estado actual del proceso de venta, las implicaciones y consecuencias tanto para los empleados y usuarios, las sucursales, las razones técnicas para el cierre de las agencias de la entidad financiera y el detalle del balance de pérdidas y ganancias desglosado, principalmente en la ciudad del Puyo, en los años 2020-2021. Miren, aquí son más de 10.000 personas afectadas directamente. He hecho el pedido, y complemento con lo que se le pidió al presidente de la República, Guillermo Lazo, pedido que se deje sin efecto la decisión de cerrar la sucursal del Banco del Pacífico de la ciudad del Puyo. Y obviamente aquí es importante felicitar el accionar de muchos dirigentes de los sectores, productivo, comercial, turístico, profesionales, profesionistas y ciudadanos, que nos hicieron ese requerimiento. Inmediatamente remitimos al señor presidente, inmediatamente remitimos a la superintendenta de bancos. Hoy nos ha respondido ya un documento de unas seis hojas de la superintendenta, vamos a revisarlo, pero no podemos dejar pasar por alto temas que ya nos han sucedido anteriormente. Nos han quitado zonales, subsonales, secretarías, subsecretarías, y prácticamente todo está centralizado a Tunguragua, a Chimborazo. Entonces, ¿vamos a seguir en la defensa de qué? De que exista equidad territorial. Entonces, por eso es que es otro de los procesos fundamentales en lo que tiene que ver a fiscalización. Sí, asambleísta, pero a pesar justamente de que se revea esa decisión mediante una comunicación por la parte del presidente de la Cámara de Comercio de Pastaza, inclusive por parte de su persona, es irreversible. Vemos que ya la agencia del Banco del Pacífico ha cerrado, se ha llevado absolutamente todo y pues ya es algo juzgado ya. Así es, mire, esas arbitrariedades no podemos seguir permitiendo. Por eso es que hoy mismo está convocada al Pleno de la Asamblea Nacional a que se informe integralmente de la situación. Y aquí hemos hecho fuerza con varios legisladores y en los próximos días la superintendenta inicialmente tendrá que comparecer y todos quienes en este caso estarían involucrados en estas decisiones que ha afectado alrededor de 14 sucursales en el país. Entonces, es fundamental el que nosotros también levantemos nuestra voz de protesta y sobre todo en el ámbito de nuestras competencias cumplir con nuestros ciudadanos. En lo que tiene que ver a la Secretaría Técnica, se ha pedido la información debidamente documentada en lo que tiene que ver al Convenio de Financiamiento para el Fortalecimiento de Transporte Multimodal suscrito entre la Secretaría Técnica y en este caso la empresa pública Pastaza Progreso. Ahí hemos exigido... Miren, cuando yo remití la semana anterior, la primera semana de enero, fuimos en este caso al CERCOP, estaba la documentación en la Zonal 5 en Guayaquil. Ahí tuve otro contratiempo. ¿Por qué si tenemos una Zonal 3 se deriva hacia allá? Nos hablan que por falta de equipo técnico. Entonces, si no tienen las capacidades, como habíamos indicado, y no tienen la voluntad, pues realmente que den a alguien que operativice. Sí, pero finalmente llegó el informe en el cual se daba de baja este proceso, pero hay algo preocupante allí, que el convenio supuestamente es aquel que no contempla lo que debería contemplar. Y ahí sí no sabemos cuánto tiempo más podrán nuestros ciudadanos del interior, de las parroquias de las cuatro provincias en las cuales comprende este escenario, y tomar en cuenta que ya los montos superan lo que estaba especificado inicialmente. ¿Por qué? Por el incremento del salario básico unificado, por el incremento del alto coste de la vida y demás. Entonces, ahí se va a generar otro contratiempo. Entonces, hemos dicho, pongamos el hombro, hagamos las cosas adecuadamente. Dispare el uno por un lado, dispare el uno por el otro lado, y las cosas no pueden caminar así. Nuestro afán es viabilizar las cosas, pero lamentablemente el proceso está caído, y vamos a ver qué es lo que sucede en estos próximos días. En lo que tiene que ver a la dirección provincial del IES, se ha pedido un detalle documentado de las medicinas con las que cuenta el hospital IES Puyo, el número de personas con el cual cuenta la institución para servicio, y el listado de número de médicos con la respectiva especialidad que dan atención en el hospital Puyo. ¿Por qué esto? Por la realidad que viven nuestros jubilados principalmente, nuestros pensionistas, el seguro social campesino, y todos quienes hacemos uso del, en este caso, del hospital IES Puyo, paralelamente a lo que es el hospital general que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. Pero acá esperamos esa información para poder también tener con claridad. Se habla de que existe una cantidad importante, casi el 100% de medicinas, pero esperamos que nos podamos contrarrestar el mismo, sobre todo para garantizar lo que hoy estamos pasando, la crisis sanitaria. También informarles que a la Prefectura de Pastaza se le ha pedido un informe sobre la situación actual del proyecto de asfaltado del kilómetro 35 Vía Puyo, Arajuno, Villano, Paparagua, y se indique de manera técnica las posibles causas de lo sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido en días anteriores? Hemos revisado, nos han denunciado constructiva, entonces hemos dicho, hay que fiscalizar. Nos han pedido, pues fiscalicemos, y en ello hacer el llamado puntual a que podamos, de una u otra forma, unificar más que esfuerzos, compromiso de responsabilidad social, y que la cosa se maneje, cosa pública y recursos públicos, se lo maneje con absoluta responsabilidad. Y finalmente, el documento que se ha remitido al señor presidente de la Federación Deportiva de Pastaza sobre un posible acto de discriminación a unas oficinas, o al pedido de información, o a la fiscalización pertinente, en ello decirles que en horas de la tarde nos ha convocado ya el señor presidente de la Federación Deportiva de Pastaza con su directorio para hacer la exposición de motivos. Pero sobre ello, decirles a los ciudadanos, tengan la garantía plena de que nuestro trabajo en la Asamblea Nacional de nuestras responsabilidades, queremos cumplirlos a cabalidad, obviamente con información que ustedes nos la remitan. Hay otro tipo de información, esta oficial, que se las ha manejado. Yo sí he pedido por formalidad, en tal caso, internamente que nos hagan llegar, para nosotros cumplir con esta etapa ya de fiscalización que empezamos en el año 2022, y creo que es fundamental dentro de nuestro accionar a todas y cada una de las instituciones que manejan los recursos públicos. Sí, querido, en el tema del transporte aéreo, las comunidades siguen esperando. El proceso se queda en las instituciones públicas y el beneficio no termina de llegar. Sí, sí, mire, esa es nuestra preocupación. Ya lo denunciamos con anterioridad. Estuvimos en Montalvo y vemos como día a día las personas siguen corriendo riesgos. Se han muerto jóvenes, madres de familia, niños en su afán de desplazarse a las comunidades donde pueden recibir sus clases. Y ustedes saben cuál es la realidad de cada uno de estos sectores. Son siete nacionalidades, solo de pastaza. Vayamos a multiplicar por las cuatro provincias en las cuales se da cobertura. Y es por ello que estamos en este afán de dar seguimiento puntual y ver si definitivamente se logra, se logra dar una solución sencilla. La plata está ahí. Entonces, ¿qué hacer? El uno, como decía anteriormente, el uno dispara por un lado, el otro por otro lado, que intereses personales o políticos no me interesa, lo que nos interesa es que se dé solución definitiva a la problemática que tienen nuestros amigos del interior. Señora Zanay, precisamente el problema del transporte aéreo, pues, ¿discuta que las personas que a lo mejor sufren accidentes en la selva? Es el caso de una señora de la Generalitat de Chua, de la parroquia Río Corrientes, que está aquí a la espera de un vuelo, porque se cuesta 600 dólares llegar a esta comunidad. Mire, de 400 a 900 dólares les cuesta los vuelos dependiendo de la comunidad. Y no podemos, a ver, no se conduele a estos ciudadanos que están detrás de un escritorio de lo que realmente sucede allá en el interior. El acceso aéreo fluvial es la única forma que tienen. Y si tienen que caminar, tienen que caminar horas y días, o incluso hasta semanas para tratar de llegar a donde les corresponde, dependiendo del tema del clima. Entonces, esto ya no puede seguirse dando como están. Lo que lo he dicho en la Asamblea Nacional y lo he reclamado incluso al señor Presidente de la República, es el momento de que esa utopía que se vive acá en la Amazonía, y particularmente en nuestras cinco parroquias, Montalvo, Curaray, Río Tigre, Río Corrientes, y obviamente estas parroquias y las múltiples comunidades, pues hablar de salud, utopía. Hablar de educación, lo mismo. Hablar de generación de plazas de empleo, nada. Hablar de plazas de trabajo, tampoco. Entonces, ¿qué alternativa les damos a ellos? Y ahora que no se quiera o no se pueda de alguna manera poder viabilizar este espacio de este proyecto que existe ahí y los recursos están transferidos, pues es lamentable. Entonces, seguimos en ese afán de poder llegar a las últimas consecuencias, pero más que eso, que sea una solución a este grave problema que tienen nuestros pastacenses. Y las cuatro provincias que se vinculan a este proyecto. ¿Alguna inquietud adicional en temas de fiscalización de los temas tratados? En cuanto ya al pleno maestro del Cantarillado, conocemos que ya existe el informe definitivo por parte de la Contraloría General del Estado. Pues hace minutos atrás, el concejal Richard Falcone acaba de informar y demostrar ya que existen algunas observaciones en torno ya a esta obra que es esperada por los habitantes de la ciudad de Puyo. Sí, a ver, yo el día martes estuve en Quito y tuve la oportunidad de reunirme con el señor Contralor Carlos Río Frío y ahí tratamos temas como estos. Entonces, hay temas profundos en esta circunstancia, muy profundos, así mismo con el tema del hospital. Entonces, lo que yo he dicho es voy a hacer la formalidad y sobre ello entiendo que ahí sí hago un llamado. Aquí tenemos consejeros, que tenemos concejales, tenemos vocales de juntas, cumplan su rol también, pues. Entonces, de pronto está la gente mismo ya esperanzada en que el asambleísta cumpla con estos temas de fiscalización interna de este tipo de instituciones. Pero más allá de eso, lo que siempre he dicho es cumplamos nuestro rol y estos dos casos que hoy estamos pidiendo puntualmente es que se transparenten. Hay una inversión de más de 20 millones en el un caso, más de 34 millones en el otro caso. Entonces, esa cantidad de recursos es significativa y que hasta hoy no se haya firmado un acta de entrega y recepción. Lo que están esperando, o que pasen los siete años para que caduque, o están esperando de que los tiempos se les dé para que ellos se les quite cualquier tipo de responsabilidad, pues es por ello que nos hemos activado ya en esta etapa de fiscalización, en ese y otros proyectos que también están en expectativa. Lo que tiene que ver rápidamente ya a gestiones, Entonces, mire, yo debo ser claro acá, nos hemos reunido con varias instituciones locales, tanto de patronato provincial, cantonales de los cantones de la provincia y parroquiales y de la academia, para poder, en el nivel de la competencia que yo tengo en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, hemos llegado ya a algunas embajadas. Por ejemplo, a la Embajada de Alemania, donde tenemos algunas becas, la Embajada Rusa, a la Embajada de Gran Bretaña. También hemos estado con el Ministro de Ambiente de Inglaterra, donde hay la posibilidad de grandes proyectos en el tema ambiental, en el tema ecológico y, sobre todo, también en la parte comunicacional. Me reuní con el gerente de la empresa telefónica Movistar Internacional para que se pueda, de alguna manera, a través de la empresa privada, otorgar a sectores cercanos de nuestra provincia y se les pueda dotar del servicio de conectividad. Entonces, temas como ellos, para nosotros es importante ir articulando. Son cinco embajadas, Taiwán también, que nos hemos enganchado en el afán de que los proyectos se viabilicen. Y, paralelamente a ello, nos reunimos, bueno, antes que sea reemplazada Tania Varela, la Comandante General de la Policía, por la problemática de la inseguridad que tenemos nosotros los pastacenses. Entonces, mire, sobre esos temas hemos tratado, hemos discutido y estamos trabajando en el afán de que nuestra provincia sea, más que escuchada, sea considerada en sus planes operativos y, obviamente, los recursos puedan aterrizar efectivamente en nuestra Amazonía. Y, finalmente, decirles que en el ámbito de la agenda legislativa hay muchos proyectos. Yo sí debo agradecer también porque todas las sesiones, ojo, nuestro accionar está revelado paralelamente en la transmisión de los medios legislativos, televisión legislativa, radio legislativa, redes sociales, directamente vinculadas a las sesiones de comisión, a las sesiones del Pleno y a las decisiones que nosotros estamos tomando en las votaciones. Y, miren, hay una cantidad importante, rápidamente les leo, qué es lo que se ha aprobado, el primer informe del debate de la ley de minería, el tema de la ley amazónica, del cual soy su proponente, junto con la legisladora de Orellana, ya los próximos días entra a primer debate. Y aquí hay temas como el proceso de seguimiento y evaluación de la ley. Se caminó todas las seis provincias y tenemos importante información para que, en este caso, la ley y la Secretaría Técnica, que es la que realmente canaliza los recursos, pueda viabilizar con responsabilidad. Y ahí sí yo le dejo en stand-by ese tema porque será la presidenta quien más adelante dé la información del seguimiento y evaluación y nosotros encaminaremos el tema del primer debate. ¿Pasa por la revisión en cuanto a la asignación de recursos económicos de San Brito? Sí, efectivamente, y ahí debo puntualizar. Con el ministro de Energía, ahí se le tuvo que decir las cosas como son. Cuando hoy mismo estamos perdiendo no menos de 131 millones de dólares en lo que tiene que ver con la comercialización interna. Al día de ayer estuvieron en una comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero se han llamado las veces que sean necesarias. Y aquí ha sido fundamental la participación de los amazónicos. Presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela de Napo. Vicepresidente de la compañera Consuelo Ovego de acá, de Morona. El compañero Efraín es parte también de la comisión. Dos compañeros de Galápagos que están en circunstancias similares y creo que es la mejor oportunidad para poder reformar esta ley que le haga bien a la Amazonía y no sigamos como estamos viviendo. Por allá será la vía en la vía Baeza-Laguagrio. Por aquí la vía nuestra con todos los riesgos en la Baños Puyo. Estuvimos anteriores en el Ministerio de Obras Públicas para que se pueda viabilizar lo que es la construcción de Pelileo Baños Puyo y definitivamente podamos tener garantías en el tema de movilidad. Otro tema fundamental, y ahí sí a ustedes medios de comunicación. ¿Se mantiene la sede del Consejo de la CTA de la Secretaría de Técnica en la Ciudad de Estudio? Sí, hasta el momento creo que ha sido fundamental el que podamos defender ese espacio. Pero más que defenderlo, creo que es el polo estratégico. Corazón de la Amazonía y en función de ello se puedan desarrollar las actividades. Entonces, en el pleno de la comisión se ha discutido, se ha debatido. Hasta el momento previo, habrá que esperar el primer debate, segundo debate, pero está previsto que se sostenga y se mantenga acá en Pastaza la sede de la Secretaría Técnica como tal. En lo que tiene que ver a la ley de comunicación, mire, ya superamos el primer debate. En la comisión que lo estamos tratando, en la Comisión de Relaciones Internacionales, inicialmente se aprobó, lo propuse, para primer debate, se aprobó con cinco votos a favor y cuatro en contra. Se habla de un posible informe de minoría. Ya se superó el primer debate, pero en esta segunda instancia lo que queremos es que esta ley de comunicación garantice a ustedes, a nosotros, a los ciudadanos, libre expresión, libre comunicación y obviamente libre opinión para que realmente el país y los ciudadanos tengamos, sí, las libertades, pero no el libertinaje y todos tengan las garantías, los medios, los periodistas, los gremios, las organizaciones, el tema comunitario, etcétera, el tema digital también. Entonces, eso está en un tratamiento que es importante que estamos a tiempo para construir los aportes y sobre esta ley que podamos nosotros aprobarla conforme se establece la garantía de los ciudadanos. En lo que tiene que ver al primer debate del proyecto de ley orgánica de pago en plazos justos, primero las PAIMS, medianas y pequeñas empresas. Mira, es fundamental, ¿cómo reactivamos economías? Y hoy mismo estamos discutiendo estos temas, pero sí ha sido el aporte significativo también de nuestros comerciantes, de nuestros emprendedores para que ya no suceda lo que ha venido sucediendo. Muchos han quebrado, ¿por qué? Porque las mismas instituciones públicas se han encargado de quebrarlos, no pagarlos a tiempo, no considerar los precios justos y obviamente hacer lo que han querido con nuestros emprendedores. En lo que tiene que ver ya al informe de la ley orgánica de interrupción voluntaria de embarazo para niñas, niñas y adolescentes en caso de violación. Difícil para nosotros, difícil para las niñas, las adolescentes, difícil para aquellas que han sufrido una violación. Sí se garantiza la vida, pero hablar de violación es un tema complicado. En los próximos días, bueno, ayer se suspendió el debate, hubo una afluencia enorme, se podría decir, a pesar de la pandemia, de personas que han estado ahí. Unos a favor, es decir, pro vida, otros pro aborto, etcétera, pero es tan complicado y ahí he dejado en una libertad para que los ciudadanos nos permitan tomar la mejor decisión, que en los próximos días realmente tendremos que debatir y aprobar esta ley o a su vez tomar las consideraciones respectivas. Y finalmente, en lo que tiene que ver a la objeción parcial al proyecto del Código de Ingenios. ¿Cómo aquellos ciudadanos jóvenes que han garantizado sus estudios a través de un préstamo o a través de una beca, hoy se los quiera cobrar cuando no hay garantías ni para ellos laborales y menos para que hayan podido cumplir con sus estudios? Finalmente, a ver, acá es algo fundamental también. Entendamos, ciudadanos, se recibió en el Pleno de la Asamblea Nacional los informes anuales de labores. ¿De quiénes? Hablamos del presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Del Contralor General del Estado, del Presidente del Consejo Nacional Electoral, del Presidente del Contencioso Electoral, de la Presidente del Consejo de la Judicatura, de la Fiscal General. También se recibió el informe del Defensor del Pueblo y del Procurador General del Estado. Los ciudadanos podrán decir, ¿y qué hacen ellos en la Asamblea Nacional? Sí, ante el Pleno de la Asamblea Nacional tienen que presentar su informe y las comisiones tienen que verificar de que la cosa camine bien. Bien, aquí mucha gente de pronto se asusta cuando se habla de órganos de control. Aquí nosotros debemos verificar que estos órganos de control cumplan su rol, efectivamente, y garantice obviamente al ciudadano lo que por ley les corresponde. Entonces, estamos en ese afán también nosotros de revisar e informar al ciudadano porque no puede quedarse en las cuatro parades del Pleno de la Asamblea Nacional lo que realmente están haciendo estas instituciones como tal. Entonces, amigos, yo quiero decirles que hay tantos temas adicionales que los estamos publicando a través de los medios, de las redes, pero ha sido fundamental hoy mismo dar a conocer nuestro trabajo legislativo y lo que seguiremos haciendo. Alguien se asustará cuando hablamos de fiscalización, pero hemos dicho aquí, si las cosas lo están haciendo bien, hay que felicitarlos y nadie tiene por qué preocuparse. Entonces, este es el afán nuestro hoy en la Asamblea Nacional. Esperemos que este año 2022 para todos, a pesar de la pandemia, pues podamos superar esta grave crisis económica, política y social y encaminarnos adecuadamente hacia el futuro que todos queremos para nuestros hijos, nuestra familia y nuestras futuras generaciones. Asambleísta, en el trabajo justamente de fiscalización al cual usted hace referencia, quisiera preguntarle, ¿se está cuestionando en cuanto a un concurso, a una convocatoria para entregar nombramientos en el gobierno provincial de Pastaza? Inclusive se habla de una consultoría que supera los 45 mil dólares. ¿Está al tanto? ¿Conoce esto? Sí, vale la pena. Y mire, les digo, abiertamente conversemos lo que realmente es el sentimiento, el pensamiento de los ciudadanos. Nosotros ya hemos predispuesto de que el órgano de control, el Ministerio de Trabajo, intervenga directamente en ese proceso. Nosotros vamos a hacer los pedidos de información pertinente de lo que se está manifestando y hay que transparentarlo. Y si bien es cierto, hay una consultoría que se ha manifestado, o a lo mejor de un posible direccionamiento, o a lo mejor compromisos que se puedan tener, yo he recibido cantidades llamadas. Nosotros, nuestra función obviamente cumplir con ese rol de decirles, te voy a ayudar porque es mi amigo, es mi pana, o es el coterráneo político, qué sé yo. Pero aquí lo que sí les digo, confíen en que sus denuncias van a ser canalizadas y van a ser demostradas sin ningún sesgo. Y es por ello que es el momento de procesos de legislación y fiscalización claros, para eso nos eligieron. Yo tengo mis responsabilidades, el prefecto, los alcaldes, las juntas y quienes están a cargo de las instituciones públicas también tienen sus responsabilidades y cumplamos la cabalidad. Entonces, ese tema, decirles que vamos, estamos atentos, estamos pendientes y claro, ha circulado muchas cosas en redes sociales, pero sí también queremos que nos formalicen también algún tipo de denuncia. Si hay que mantener las reservas del caso, lo haremos y cumpliremos nuestro rol de fiscalización. ¿Usted necesitaba información sobre este tema? No, el día de ayer, justamente, que retornaba de Quito, me hicieron conocer del particular. Entiendo que la convocatoria está entre para hoy y mañana y hay un proceso que debe cumplirse y inmediatamente nosotros ya nos activamos para hacer el pedido de información.